TRANSFORMER 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 Hola que tal amigos, acá nuevamente Juego de Descultos con otra edición de otra figura de TRANSFORMER generación 1. Hoy regresaremos a este mini bot llamado COSMOS vamos a pasar revisando su blazer donde viene la figura un poco es pegado acá aquí viene la figura de este plástico tenemos aquí la ilustración de modo robot y modo nave espacial es un platillo volador aquí tenemos los pasos de transformación ilustración de guerra de TRANSFORMER y por acá tenemos sus test specs de COSMOS robot COSMOS, función reconocimiento y comunicaciones COSMOS muy buena figura bueno vamos a pasar a revisar ahora lo que es la figura aquí lo tenemos en su modo de nave espacial de color verde como pueden ver sus propulsores un sticker y su sello de calor que vamos a ver que vamos a ver si podemos verlo vamos a acercarnos ahi esta Autobot Perfecto Ok Bueno, la transformación está de modo nave Aquí tenemos sus roditas, es muy sencilla Aquí podemos ver también que dice ASPRO 1984 Para transformar vamos a Estirar hacia adelante Bajamos Doblamos Estirar hacia sus piernas Damos vuelta a esto que hace sus brazos Y levantamos acá para que salga su cara Y estaría COSMOS Este mini bot Ahora pueden ver Vamos a acercarlos para ver los detalles Ahí tenemos de frente De lado Tiene un poquito La cola Del otro lado Ahí tenemos con COSMOS Generación 1 Una muy buena figura también Y como todos los G1 De una transformación muy sencilla Posibilidad Solamente los brazos Las piernas Así Nada más Y sería Todo lo que se puede mover Bueno amigos Ahí tenemos a COSMOS Espero que les gustaba esta revisión Nos estamos despidiendo Yo soy Joguetes de Culto Ahí está COSMOS Si les gustó Ya saben Dito hacia arriba Recomiéndenos Y nos vemos en otra revisión De otra figura Transformer Generación 1 Bye ¡Suscríbete al canal!